¡Con una servilleta pretenden que el mundo reconozca esa farsa! ¡Pues no! Venezuela o Caracas volvió a las calles para exigir libertad y democracia. La manifestación convocada por la Plataforma Unitaria Democrática se concentró hoy en alguna de las principales avenidas. Y como escuchábamos, María Corina Machado apareció en la protesta a la altura de la avenida Francisco de Miranda. Le habló a los venezolanos una vez más y envió un mensaje de resistencia y de unidad. Machado lamentó la violencia de las fuerzas de seguridad oficialista contra los miles de venezolanos que protestan pacíficamente en las calles y apuntó que el régimen persigue a un pueblo que ya decidió avanzar hacia la libertad. Advirtió sobre los más de 2.500 detenidos de forma arbitraria. Son más de 2.500 personas detenidas, incluyendo más de 150 niños. Niños presos, secuestrados de Nicolás Maduro. Niños que han golpeado obligándolos a grabar videos alabando a Nicolás Maduro. Esto no tiene nombre. Niños de 13 años, de 14 años. Esto no tiene nombre. Y se los han llevado a cárceles. Quiero pedirle a los presos de esas cárceles que nos cuiden a estos niños. Que nos cuiden a nuestros niños. Porque también los presos tienen códigos y saben lo que allí ha ocurrido. Niños acusados de terrorismo por este régimen del terror. Esto es algo que no tiene perdón de Dios. A pesar de esta ola represiva de la que habla María Corina y que ha dejado como saldo más de 2.500 detenidos, entre ellos más de 100 niños, lamentable saldo de 24 fallecidos, sin miedo respondieron a esta convocatoria de Machado el día de hoy. Quien estuvo acompañada por importantes líderes de oposición y miles de ciudadanos que han repudiado la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que hoy es considerada como un fraude. Y que pone o se pone al margen de la voluntad ciudadana expresada el 28 de julio. Así respondieron los ciudadanos que se concentraron en la avenida Francisco de Miranda en Caracas. No iba a haber elección y le dimos la revalcada de su vida. Nos dijeron que no íbamos a poder demostrar el fraude y demostramos la victoria del mundo. Se mandó al mundo entero. La líder opositora María Corina Machado señaló que el régimen venezolano se ha quedado sin estrategia y por eso persigue. La detención del exmagistrado Perkins Rocha insiste que es una muestra de la indefensión a la que han sometido a los ciudadanos. A pesar de las detenciones, los venezolanos respondieron en la calle. Pero ustedes acaban de ver esto que ocurrió aquí hoy. Nos decía que no iba a venir nadie, que la gente no iba a salir. Porque cambian y ponen un ministro con el objetivo precisamente de asustar a la gente, porque cortan la luz, porque reprimen, porque justo ayer se llevan a Perkins. Y miren esto, de verdad miren esto muchachos. O sea, esto es, esto es el valor del pueblo decidido a hacer valer su soberanía popular. Y sí, no, se han llevado gente muy valiosa para la causa y el propósito que buscan es desmoralizarnos. Insiste en que el madurismo perdió total confianza con la realidad. El nombramiento de Diosdado Cabello, número 2 del madurismo, como ministro de Justicia y Paz, lo que pretende es generar terror en la gente. Busquen es generar terror en la gente, pero al final lo que les están enviando es un mensaje líquido a la comunidad internacional. Yo creo que el régimen se sigue equivocando, sigue cometiendo errores, tienen profundas contradicciones internas. Y créanme, esto no es estable. En cuanto a la mediación entre Brasil y Colombia en la controversia política venezolana, informó que es un proceso que va en marcha. Creo que es un proceso que obviamente va lento, todos lo sentimos así, pero creo que hay esfuerzos genuinos para mantener una interlocución que en nuestro caso ha sido muy claro. Parte del reconocimiento de la soberanía popular ejercida el 28 de julio. Y obviamente una transición en la que estamos y hemos dicho que vamos a ofrecer garantías, incentivos y estímulos para poder avanzar. Está segura de que Edmundo González Urrutia se juramentará como nuevo presidente el próximo 10 de enero. El 10 de enero tendremos nuevo presidente, Edmundo González Urrutia, que además será el nuevo comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. No lo doy. Luego de la manifestación, gran número de funcionarios policiales se desplegaron por la zona, lo que causó molestia entre los ciudadanos que estuvieron ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. ¡Querimos un decreto! Un derecho nunca respetado en esta Venezuela de hoy. Justo después de esa manifestación fue secuestrado el dirigente opositor, Viaggio Pilleri. Exalcalde del municipio de Bruxelles, diputado a la Asamblea Nacional en dos oportunidades y entendemos que se encontraba también con su hijo. La última ubicación que se conoció instantes antes del secuestro y de ser trasladado al centro penitenciario lo ubicaba en el helicoide. En pantalla tienen las imágenes de Viaggio. Un dirigente político que ha acompañado a María Corina Machado a lo largo de la campaña electoral y sobre todo después del 29 de julio en estas distintas concentraciones a las que ha llamado María Corina Machado. Siempre está allí o siempre estaba allí hasta el día de hoy que ha sido secuestrado. Mientras estaban secuestrando a Viaggio, Juan Pablo Guanipa, miembro de la Dirección Nacional de Primera Justicia, uno de los dirigentes también que ha acompañado a María Corina, como lo decíamos hoy en la transmisión, en todas estas concentraciones, denunciaba en su cuenta de ex un intento de secuestro en su persona. Lo tenemos en pantalla, dice, compañeros, estoy bien y en resguardo, nuevamente salí bien librado de un intento de detención por parte de los gorilas de Maduro. Entre todos denunciamos el secuestro de Viaggio, de Jesús, quienes hoy se encuentran en el helicoide, el centro de tortura más grande de América. ¿Qué es el helicoide? Usted nos ha oído hablar muchas veces del helicoide, nos ha oído decir que es el centro de tortura más grande de América Latina. ¿Qué es? Miren este video. ¿Qué es el helicoide? Muchos venezolanos no saben qué es, y mucho menos lo que se vive allí. Pero si le preguntas a las víctimas del helicoide, te dirán que es un centro de tortura. Te escuchaban los corrientazos, los golpes. Pudimos presenciar cosas con otros compañeros, muy difíciles. Hasta violaciones a mujeres, ¿no? El más grande en Venezuela. Te dirán que es la peor historia para escuchar, para contar y para vivir. Y también te dirán que es una historia que no ha terminado. Que cada día se sigue escribiendo sobre las víctimas que aún no reciben justicia. Sobre los que salieron de Venezuela y no pueden regresar. Sobre aquellos que aún siguen encerrados en el helicoide. Si nos preguntas, ¿qué nos queda? La respuesta es sencilla. Nos queda la memoria, que sigue latente para seguir denunciando y contando que aún existe un bravo pueblo que no olvida. Porque la memoria está viva. Y estas son las voces de la memoria. En Instagram, la cuenta realidad helicoide. Usted podrá tener más si quiere saber exactamente qué pasa allí. Quiero saludar a Rodrigo Diamante, expreso político venezolano. Presidente de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza. Rodrigo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania, por la oportunidad. ¿Por qué siempre al helicoide? ¿Por qué llevan a toda esta gente al helicoide? Ya estoy comenzando a preguntarme cuánta gente puede caber en ese centro de torturas. Bueno, la verdad es que no se tienen números exactos, pero sin duda que pueden albergar unas 2.000 personas. Sobre todo por el estado de hacinamiento en que se colocan a las personas ahí. Yo lo puedo decir de manera personal, que yo estuve en una celda para dos personas y éramos 14 personas que estábamos durmiendo en el piso. Y tenemos que compartir unas colchonetas que ponían en el piso. Tenemos que dormir uno al lado del otro. Casi que tres personas por colchoneta. Y de esta manera hacer nuestras necesidades dentro del helicoide, orina, heces, en unos recipientes que te entregan. Y realmente es un templo dedicado a la tortura y en contra de los políticos o la gente que hace lucha por Venezuela, por su libertad. Los llevan a este centro justamente como un castigo ejemplarizante. Para que la gente cuando salga de ahí cuente el horror de lo que significa estar preso en el helicoide y más nunca nadie se atreva a protestar. Sin embargo, los venezolanos en su fe y en sus ganas de ser libres no han logrado esto, atemorizarlo. Sino más bien, como todos vimos el día de hoy, la gente sigue protestando de manera masiva. Y el helicoide sigue siendo el centro de tortura más grande y más importante de América Latina. Que utiliza al régimen venezolano como castigo ejemplarizante. Pero por suerte los venezolanos esto no los ha atemorizado. Sino que siguen en pie de lucha a pesar de que saben que esta es una de las consecuencias que tienen por luchar por la libertad en Venezuela. Además que creo que es una tortura doble, ¿no? Es decir, una tortura para el que llevan. Quiero recordar que en el helicoide está, por ejemplo, Rocío Sanmiguel. Está Dinora Hernández. Está Henry Alviares, por mencionar a algunas de las personas que sabemos que están dentro del helicoide. Pero digo, Rodrigo, que es una tortura doble porque es tortura para quien llevan. Pero es tortura también para la familia que me imagino que el tormento es inmenso cuando saben que están dentro del helicoide por la realidad que conocemos y porque no saben qué van a hacer con su familiar allí dentro. Ciertamente, sobre todo porque se tienen ya las declaraciones de más de mil venezolanos que han estado en esa prisión y que han declarado que han sido torturados con descargas eléctricas. Les han quitado las muelas, les ponen chinches en las uñas. Y este tipo de torturas, incluso tenemos testimonios de algunos que les han disparado en un pie y les han clavado un cuchillo como método de tortura. Han visto como otras personas han sido violadas. Es decir, este es un lugar de terror que, evidentemente, la mejor manera de ayudar a las personas que hoy en día están ahí es alzar su perfil. Por eso, por ejemplo, el día de hoy a Biagio Piller y a su hijo Jesús, que los llevaron el día de hoy a la helicoide, lo mejor que podemos hacer es alzar la voz por ellos porque esto reduce las probabilidades de que sean torturados. Por suerte, estas dos personas tienen nacionalidad italiana. El día de hoy nos estamos comunicando con la Cancillería italiana para que se pronuncie sobre estas detenciones. Pero nada de esto garantiza que no vayan a ser torturados como las miles de personas que ya han pasado por el helicoide y han sido torturados por el régimen venezolano. ¿Qué están buscando con todas estas detenciones, Rodrigo? Cuando además van por ese círculo cercano a María Corina, el que le han dejado y que aún permanece en libertad, que ya se cuentan. Es decir, son muy pocos. Biagio era uno de ellos, conjuntamente con Delsa Solórzano o Juan Pablo Guanipa o Andrés Velázquez, por ejemplo. Son de los pocos que quedan, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Quebrarla? Mira, el régimen venezolano se ha puesto su rostro más oscuro y más diabólico. En este momento lo que está haciendo es desarticulando por completo al liderazgo opositor. No se atreven todavía a detener a María Corina Machado. Tal vez lo han intentado y no lo han podido. Y Edmundo González lo han intentado y no han podido. Pero entonces están buscando a las personas que los rodean más cercanas porque su compromiso es convertirse en una dictadura totalitaria donde no se mueva nada en Venezuela. Absolutamente nada. Por eso es que es tan importante que la comunidad internacional y sobre todo los ciudadanos de América Latina entiendan que nosotros en Venezuela estamos viviendo el peor periodo de nuestra historia. Hoy estamos viviendo una película de terror. O sea, esto es peor que la sumatoria de todas las dictaduras que ha vivido la región. Porque matan, torturan, asesinan a diario y necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos para que logremos juntos frenar esta masacre y lograr detener a la dictadura de Maduro. Que como se han dado cuenta no tiene freno y que está comprometida en convertirse en un sistema de terror en contra de los venezolanos. Rodrigo, estás en Washington. Seguramente estuviste hoy en la Organización de Estados Americanos. ¿Tu percepción de lo que ocurrió allí? Bueno, el día de hoy fue muy importante porque Roberta Clarks, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derecho Humano, le explicó a todos los Estados miembros de la OEA qué significa terrorismo de Estado. Por qué ellos declaran que el régimen venezolano lo que está haciendo es terrorismo de Estado. Y explicó todo el esquema de persecución política que son crímenes en esa humanidad. Para lo cual el secretario general, Luis Almagro, volvió a explicar que se necesita ya que la Corte Penal Internacional emita órdenes de captura. Por eso le estamos pidiendo también a la comunidad internacional y a los ciudadanos que me están viendo que cada vez que vean una denuncia como la de hoy, copian en las redes sociales al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, y a la Corte Penal Internacional que tiene en Instagram y tiene en Twitter, para que sientan la presión de toda América Latina exigiendo justicia. El día de ayer el Senado chileno también se pronunció de manera unánime exigiéndole al Ejecutivo que solicita a la Corte que comience el periodo de órdenes de captura contra Nicolás Maduro y los responsables de los crímenes en esa humanidad que ya tienen 10 años de impunidad. Adicionalmente me sorprendió cómo todos los Estados miembros que hablaron el día de hoy se refirieron al régimen venezolano no como gobierno sino como régimen, lo tildan de régimen. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al régimen de Maduro como un régimen. Esto no pasaba así hace seis meses. Es decir, la comunidad internacional tiene muy claro que hay un régimen y una dictadura en Venezuela y así es como tienen que ser tratados porque aquí no puede haber medias tintas, aquí no puede haber soluciones guabinosas cuando un régimen está como único objetivo que es la desaparición de la democracia en Venezuela, el control absoluto del poder simplemente para seguir siendo un narcoestado, un régimen diabólico que lo único que quiere es el dinero de las arcas de la nación y hacerse de un país que tiene secuestrado el día de hoy a más de 30 millones de venezolanos. Rodrigo, una pregunta que me hace un televidente y es en relación al helicoide. ¿Por qué siempre decimos el centro de tortura más grande de América Latina? ¿Hay otros centros de tortura en América Latina? No, ciertamente en Cuba hay varios centros de tortura que ya se han denunciado, también por la Comisión Interamericana, en Nicaragua hay centros de tortura también importantes, en Bolivia tenemos también denuncias de centros de tortura, evidentemente hay muchos centros de tortura pero ninguno de la magnitud del helicoide que además fue creado por una dictadura, por la dictadura de Pérez Jiménez y nunca se le consiguió utilidad hasta ahora que otra dictadura en Venezuela lo convirtió en este gran centro de tortura en el que hoy se encuentran cientos de presos políticos por los cuales tenemos miedo por su vida y por su integridad física y por eso es tan importante que alcemos la voz cada vez que detienen a un venezolano y es llevado a este centro, a este templo del horror de la dictadura venezolana. Rodrigo Diamanti, expreso político y presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza Rodrigo te mando un abrazo grande, gracias por estar conmigo Gracias Idaña y ojalá muy pronto podamos ver a Venezuela Libre gracias al apoyo que ustedes nos dan y a los de toda América Latina que quiere Venezuela libre y libre de dictadura Ojalá, ojalá y así sea